Esta canción es una forma de mirar a Chile desde afuera. Una de las formas. Se llama Cuando me acuerdo de mi país. Cuando me acuerdo de mi país. Me sangra un volcán. Cuando me acuerdo de mi país. Me escarcho y estoy. Cuando me acuerdo de mi país. Me muero de paz. Me nublo y me voy. Me aclaro y me doy. Me siembro y se va. Me duele y no soy. Cuando me acuerdo de mi país. Cuando me acuerdo de mi país. Naufrago total. Cuando me acuerdo de mi país. Me nieva en la sien. Cuando me acuerdo de mi país. Me escribo de sal. Me atraso de bien. Me angustio de tren. Me agrieto de mal. Me enfermo de antes. cuando me acuerdo de mi país. Cuando me acuerdo de mi país. Cuando me acuerdo de mi país. Me enojo de ayer. Me enojo de ayer. Me encendio gentil. Me encendio cantil. Me encendio cantil. Me encendio cantil. Cuando me acuerdo de mi país Gracias.